Maestro, ¿cómo fueron sus inicios musicales? Hombre, caramba. Bueno, la verdad es que yo comencé en el año 1951. Yo tenía unos 14 años cuando comencé a tocar, tocando trompón. Trompón de pistón. Duré como tres años más o menos tocando un trompón y después pasé a tocar trompeta. De ahí hasta ahora he estado con la trompeta. Ella me quiere dejar, yo la quiero dejar también. Así que, nada, yo me fui a Cincelejo. El Cincelejo también con lo que está en ñato a vos, mi primo, el maestro, yo del bode. Y duré cinco años en Cincelejo. En Cincelejo me vine a Bogotá con una orquesta que se fundó allá. Y duramos aquí. Yo duré unos cuatro o cinco meses con esa orquesta. Y luego me fui con la orquesta de hermano Martelo para Medellín. Allá en Medellín duré cinco años, tocando pues, la orquesta de hermano Martelo. Y tocábamos, me hacía muchas grabaciones, con toda la venta que llegaba a Medellín. Y yo, a los hombres, a los padres, a todo el mundo y a empezar bien. Y bueno, después del año 66 me vine para Bogotá. En el 68 se fundó la fiesta Candileja, una bimbán de cuatro trompetas, cinco sochocones, cuatro trompetas. Y ahí estaba el tigre arropadito, con todo el piano, el tigre y la dirigida. Luego, de ahí pasó, yo recuerdo que me pasó en Juárez, de ahí pasó, me llamaron a formar, a tomar la fiesta, a tomar la fiesta no, a hacerla, era muy, la trompeta. Y después me dieron permiso con el maestro Lucio en el año 96, a mi mayor, a Caracas y eso, a hacer un baile y eso. Y luego, siempre, siempre regresaba a la tropibomba, ahí me guardaba en el puesto. Luego, me fui a Curacao, en el año 71, me fui a Curacao. Regresé en el 74, me encontré al tigre dirigiendo a la tropibomba. Otra vez entré a la tropibomba. Grabamos y todo eso, pero sin la tropibomba. Fui a Uruguay y qué, tuve... también con... Fui al grupo of welce a Brasil. Fui con mi propio grupo también a Río de Janeiro. Fui con Cali Galeano a México, a Venezuela, a Ecuador. y ahora con los caribes con los caribes también fui varias veces a Estados Unidos y también con Gali también en los Estados Unidos fui con la fiesta de Rafael Benítez un grupo de Rafael Benítez que se llamaba Calamaría fuimos a un año y ya duramos como un mes, un mes y medio otra vez aquí a Bogotá y bueno, he grabado con la orquesta, la mayoría de las orquesta acá con mi compadre de Juan Piña también grabé y toqué con él, fui tocando con él y otro bueno, finalmente con los veteranos del Caribe, ¿cómo ha sido eso? con los veteranos del Caribe estuvimos en el Perú, estuvimos en República Dominicana bueno, no me acuerdo de la otra parte tuve con Totógrafo Cocina en España también total que... bueno maestro, finalmente, mándale un saludo a los amigos para que escuchen a los veteranos del Caribe los veteranos del Caribe les doy una... les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo lleno de muchas bendiciones para todos los amigos y... bueno, Raimundo y todo el rato una sonrisa maestro ja, ja, una sonrisa ha, 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 ha ha, 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 ha... chao